Dream, oh, 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 oh A mí hazlo arriba a sesenta Riba por mi mente quieta Mi corazón está llenado O te sientes diferencias A vos está mi dream, girl Es un comí está firme Está la que me fíjense A vos está parecerte A vos está mi dream, girl Es un comí está firme O te sientes A vos está mi dream, girl A vos está mi dream, girl Nos te mantenemos en todo A vos está mi dream, girl Nos te mantenemos en todo A vos está mi dream, girl Baby, say, no, baby, guarda amor a tu lomi, te Y el y el, no me donaba amor suficiente Baby, say, ooh, mami, tabo hasta mi dream, girl Tabo so hasta parecerte